Noticiero El Vigilante Noticia de última hora. Nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Los incendios forestales no se hicieron esperar en los Estados Unidos y ahora el condado de Oceola en Kissimmee en el estado de Florida. A las 12 horas del jueves 16 de febrero de 2023, una bodega que almacenaba macetas de plástico de PVC se incendió completamente. Los oficiales de bomberos del condado de Oceola actuaron, se dirigieron al lugar del incidente y lucharon por varias horas para poder contener el gran incendio de alrededor de 5 acres, que corresponde alrededor de 20.23 kilómetros cuadrados. Noticiero El Vigilante